Wow, 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 GPO, GPJ, Santa Flow nunca le deja los detalles a la suerte Wow, 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 GPO, GPJ, Santa Flow con su micrófono currándoselo a muerte Wow, 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 GPO, GPJ, ya lo veis, ya sabéis que conmigo no hay color Wow, 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 GPO, GPJ, son las nuevas aventuras del MC con más sabor Amante de la West Coast, California Love, pásame esa mierda, quiero calentar la voz Solo sé hacerlo así, grande como el sol, rap my final fantasy, I'm a hero of the world This is my flow, soy el más chulo, I win, I go, para partir tu culo Fucking UA, que más da lo que habléis, estoy haciendo freestyle and smoking mice Críticos y críticas, papel higiénico, sigo haciendo malas letras como los médicos Y creando adictos como barbitúricos, dime que soy perfecto, nena, que soy el único Sigo llevando el compás, de acá para allá, te quedas atrás, sigo marcando la pauta Y sigo consigo llegar a más, más ruido, lo hago tan fluido que al acabar de vacilar Te comprobarás que te has corrido